¡Aleluya! Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Te haré más vil por causa de Jehová Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Te haré más vil por causa de Jehová Por causa tuya, Señor Aún me haré el más vil de la tierra Porque sacaste mi vida del anonimato Y me has dado una nueva vida Para poder alabarte y adorarte solo a ti, Jesús Y a su nombre Saco mi vida del anonimato Me dio corona, me dio corona, vestido real Así es Jehová, que salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, que salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Te haré más vil por causa de Jehová Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Y seguimos sin parar Toda la noche Alabando y bendiciendo tu nombre, Señor Hasta el amanecer, Señor En tu presencia Bendiciendo, glorificando Adorándote, Señor Toda la noche Toda la noche sin parar Con olor de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Con sosos de alegría cantaré Con el pandero Con olor de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y gozoso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey Rey Israel Así como María salía a recibir al Señor Con paneros y con danzas Toda la noche sin parar Lleno de ese manto de alegría Y júbilo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito de júbilo Como el hombre de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y gozoso de alegría cantaré Con el pandero Con olor de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y gozoso de alegría cantaré Con el pandero Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey 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 Resucitó Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a alabar Los demonios empiezan a huir Empiezan a temblar Porque cuando el pueblo le alaba Los demonios huyen Y a su nombre Huyan los demonios cuando cae el pueblo Huyan los demonios cuando canta el pueblo Huyan los demonios porque no soportan alabanzas al Rey Huyan los demonios cuando cae el pueblo Huyan los demonios cuando canta el pueblo Huyan los demonios cuando canta el pueblo Huyan los demonios porque no soportan alabanzas al Rey Resucitó 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 Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder De los cielos empezó a ir un clamor De los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo resucitó, resucitó, resucitó Y a su nombre Resucitó, 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 aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Resucitó Resucitó, resucitó, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Alguien tiene un grito de victoria A su nombre Grande, grande es mi señor Creador del cielo, creador de la tierra Cantemos todos juntos al rey, al rey que viene pronto Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor осana al altísimo Oh, or, osana al altísimo Oh, or, osana al altísimo Grande es el señor Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Grande es el Señor Hosanna, Hosanna sea el altísimo Bendito el que viene en el nombre del Señor Canta, canta y danza con mucha alegría Para ti Jesús Y no se escuchó ese grito de la guerra Y a su nombre Grande es el Señor Que adorbe el universo Canta y danza al Rey que viene Promo de felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor Que adorbe el universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Grande es el Señor Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Hosanna al altísimo Grande es el Señor Maravilloso No pares de remolinear para Él No pares de decirle Maravilloso es mi Señor Tú eres mi Rey Señor Y en tu presencia A esta hora me alegraré Y me gozaré Juntamente contigo Señor Maravilloso es mi Señor Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder Poder Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder 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 Y seguimos cantando Y seguimos cantándole al Señor Junto a la iglesia Primitiva Pentecostés Chimbote Perú Junto a nuestro pastor Guillermo Horna Salvador Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre iglesia Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder Poder Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder 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 Él es mi rey Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey Él es mi rey Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré No, no puedo parar No puedo parar de adorarte Señor No puedo parar de cantarte Aún los dedos Señor Se quedan pegados a este piano Para alabarte Para bendecirte Señor Y a su nombre iglesia Y a su nombre No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios Y te alabaré Y te alabaré Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Y te alabaré Señor, quisiera decirte Que tú eres mi Dios en esta tierra En donde yo me encuentre En donde vayas Señor Tus ojos siempre estarán sobre mí Eres mi Dios en los cielos Eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios en cualquier lugar Señor No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Y te alabaré Grita tanta danza alegremente en su presencia Grita salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Grita tanta danza alegremente en su presencia Gira salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Y hace grito de victoria Así como David danzaba Así como David se regocijaba delante de ti Aún no le importaba que lo miraran Que lo observaran o que lo criticaran Así este día nos regocijamos en ti Señor La vida, 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 sabe la presencia del Señor La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová No, no te canses de seguir alabando el nombre de nuestro Dios Así como David danzaba Así como David remolineaba delante del Señor Y alguien pueda seguir remolineando Que se escuche ese grito de julio Saúl mandó a mí, David y a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mandó a mí, David y a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová 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 En Israel, en Judá, ya es conocido Tu nombre es Jesús Y en estos momentos, papá Tu nombre es conocido en un continente En países y en todas las ciudades del mundo, Señor Es porque tu venida ya está muy cerca, Señor Mientras esperamos en ti, Señor Seguiremos alabando tu nombre Y a su nombre, iglesia Y ese grito de victoria El Israel es grande es tu nombre Y Dios es conocido en todo Judá Maravilloso eres tú Y majestuoso es tu nombre Él es temible, Él es temible Él es temible en toda la tierra ¿De quién? Y vio un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo Y uno de los ancianos dijo No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo Digno, 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 eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién? He de temer Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién? He de temer ¿De quién? He de temer ¿De quién? Y a su nombre, que alegría Rescataste a los cautivos de Israel Y aún sigue rescatando en este tiempo A mucha gente de la cautividad Como no hemos de gozar lo delante de ti Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Y no se escuchó ese grito de alegría Y donde esté ese grito de guerra Y donde esté ese grito de libertad Y a su nombre Si mi Señor No te canses de decirle una vez más Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Cuando los ángeles del cielo empiezan a adorarle al Señor Y cuando le dicen Santo, Santo, Santo Los cielos estremecen y los pueblos aquí en la tierra Le dicen Santo, Santo La tierra piembla su presencia Santo, Santo, Santo Mi Dios es Santo Santo, Santo, Santo Mi Dios es Santo Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito de julio Ese grito de alegría Adelante mi hermano David Y su esposa Y su esposa Juli Vera Y sus amados hijos Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová de Dios estará contigo En donde quiera que vayas ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Gózate delante de Él! Y todos juntos le decimos al Señor Te amo Señor Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Porque tú eres Lo que más quiero El sustento Te necesito Te necesito Cada día más Cada celular De mi ser Hoy te amé Hoy mi Señor Y porque tú eres Y porque tú eres El sustento Te necesito Para vivir Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en mi espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en mi espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra En ti Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra Se alegra En ti ¿Quién es el que vive iglesia? 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 Ese grito de alegría Porque Cristo vive Porque mi alma y mi cuerpo Necesita más de esa unción Tuya Señor Más unción Quiere mi ser Más unción Señor Derrama de tu espíritu Sobre toda carne Sobre toda criatura Señor Sobre todo aquello que alaba tu nombre Papá Derrama de tu bendición Y derrama de tu espíritu Señor Desciende 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 Espíritu Santo Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Y porque tú eres Lo que más quiero Te necesito Cada día más Cada célula De mi ser Hoy te amé Hoy mi Señor Y porque tú eres El sustento Te necesito Para vivir Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra En ti Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra En ti Aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí, aquí está el poder de mi Dios, aprovechen esta hora y dirás Señor Quiero sentir algo de parte de ti, quiero sentir tu Espíritu Santo Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios